Música Lo que intentamos es lograr la autosuficiencia alimentaria, específicamente en este cultivo del maíz amarillo, en el cual actualmente estamos importando cerca de 18 millones de toneladas anualmente, sin embargo lo que queremos es reducir al máximo esta importación y que sean nuestros propios productores quienes nos provean de la semilla. Música El enfoque a corto plazo está ligado al compromiso de empresas pequeñas y empresas medianas en cuanto a su capacidad para producir semilla. Este compromiso de alguna manera llevaría a producir en dos años la tercera parte de la demanda nacional de maíz amarillo, estamos hablando de 6 millones de toneladas. Una visión de mediano y largo plazo contempla la creación de nuevos materiales mejorados que cubran los diferentes sistemas de producción que existen. Bueno, podríamos hablar de nuestro país, aunque el enfoque primordialmente está en la parte centro-sur del país, de México, con maíces híbridos y también de lo que se llama variedad de polinización abierta. La visión a un plazo mayor es tener híbridos más productivos, pero también buscando mayor adaptación y adaptabilidad a las diferentes condiciones de clima y suelo y manejo por parte del productor. El beneficio principal es contar con germoplasma de tipo nacional. Ese es el principal objetivo, el principal beneficio, que ya el país podrá tener su propio germoplasma y podrá tener sus propios elementos para hacerlos propiedad del Estado, propiedad de la misma universidad. Ese es el primero. El segundo es que tendremos tantas variedades de maíz como se requieran para diferentes usos. Es decir, no solamente es el consumo animal o el consumo industrial, si se requiere para combustible, si se requiere para harina, si se requiere para colorantes. La idea es tener tantas líneas como sean posibles de investigación para hacer frente a todas las necesidades de México. Pero en este momento, el problema principal, haciendo un acompañamiento a la SADER, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues la idea es esta sustitución de importaciones. El tercer beneficio es para abaratar costos, llevar semilla de calidad y de costo adecuado a los usuarios intermedios, que son las productores de semillas, y a los usuarios finales.